¡Suscríbete al canal! Madrecita cariñosa, adorada y amorosa, tú que me dices la vida, con cariño y con amor. Por lo mucho que me dices, con tu alma, con tu sangre, cuanto más quisiera darte y lograr verte feliz. Por lo mucho que me dices, con tu alma, con tu sangre, cuanto más quisiera darte y lograr verte feliz. Madrecita negada, cuánto te sacrificaste por lograr mi crecimiento, matando tu juventud. Madrecita negada, cuánto te sacrificaste por lograr mi crecimiento, matando tu juventud. Perdóname, madrecita, sin algo te ofendido, de rodillas te lo pido, no quiero verte llorar. Perdóname, madrecita, sin algo te ofendido, de rodillas te lo pido, no quiero verte llorar. Hacia mi sacana blanca, reina de mi corazón, Dios bendiga tu existencia por toda la eternidad. Así suplica tu hija a la gloria del Señor, que teniendo madre viva se tiene felicidad. Perdóname, madrecita, sin algo te ofendido. Perdóname, madrecita, sin algo te ofendido.